¡Y otra fuga de combustible! ¿Qué carajos pasó? Esto tiene 50 años. Parece que la válvula dejó de funcionar. Bien, vamos a cerrarla. No podemos perder más después de ese ataque. Bien, yo me encargo. Sostén esa parte. Te amos. El acopio está desmontado. ¿Te das una mano? Sí, claro. Vamos a perder todo este maldito combustible. ¿Cómo está todo? Diablos, vamos. Espera. Demasiada fuerza. Con cuidado. Esta porquería está oxidada. ¿Cómo viene eso? No creo que pueda detener la puta. Si esto no funciona... Voy a revisar ahora. Regreso. Tengo que ver cómo destruir ese tanque. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Constantine está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso, pero aún parece estar completamente dedicado a sus creencias erróneas. Parece que tengo un talento para toparme con fanáticos religiosos. Supongo que son cajes del oficio. ¿Quién más iba a querer el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron un prisionero con información en la radio. Podría ser uno de los nativos que encontré. Y en ese caso, ¿qué sabe? La Trinidad no va a usar métodos leves. Tal vez pueda encontrarlo. Averiguar qué sabe. No. 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 No puedo entrar por ahí sin que me vean. Tiene que haber otra forma. ¡Tenemos un muerto! ¡Tenemos un muerto! No dispares. No estoy en tu contra. ¿Quiénes son ustedes? Habrá tiempo para eso después. Presta atención si quieres respuestas. Pudimos destruir la vieja torre de transmisión, pero las repetidoras los mantienen en línea. Tenemos que desactivarlas. Ayúdame. Y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Estaré alerta. Bien. No queda mucho tiempo. Rod está decidido a que aprenda a disparar. Intentó enseñarme hoy. Resulté ser muy malo. Siempre dije que en el campo lo único que necesitas es un bastón fuerte y buenas botas. Le dije que era un hombre de palabras, no de armas. Se rió. Y dijo que esperaba que pudiera encontrar las frases adecuadas para frenar a un bisonte enojado. No. Váér 접uciones. No. 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 Séle. No. ¡Viva! ¡Viva! Me infiltré en las filas del enemigo y me enteré de que vienen en búsqueda de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada sobre el secreto que protegemos. Los que construyen el camino de hierro son prisioneros, esclavos del ejército rojo. No. Máquinas enormes usan el camino y llevan más esclavos, comida y suministros para construir una pequeña ciudad. Es hora de que regrese con mi gente para que podamos planear nuestro ataque. Si podemos infligirles gran daño antes de que lleguen a la montaña, quizás se den por vencidos y se retiren. No. ¡Viva! ¿Qué pasa? Repetidoras de comunicaciones. Las debe haber instalado la Trinidad. ¿Qué pasa? No. 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 hecho con restos de metal y otros residuos. Todos del gulag. Seguro tomó mucho tiempo reunir las piezas. Encuentren su debilidad. Sean creativos. Este prisionero... Tal vez pueda encontrarlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! El profeta fue perseguido, al igual que sus seguidores. Parece que abandonaron el lugar apresuradamente. ¿Acaso los soviéticos encontraron algo ahí? El agua está abajo, en lo profundo. Suena que es bastante. Una moneda con la imagen de una ciudad estampada en oro. Y ese es el profeta. Probablemente era una moneda oficial de Kitesh. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No hay manera de que lo tire todavía. ¡Gracias! 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 La Trinidad está buscando la fuente. Tengo que descubrir qué es lo que saben. La Trinidad está buscando la fuente. La Trinidad está buscando la fuente. La Trinidad está buscando la fuente.